Javier Diegues, que acaba de bajar hace poquitos minutos del escenario principal. Javier, ¿qué te está pareciendo, por cierto, esta primera edición del Siberleya? Es difícil que me sorprenda la gente de la Viceconsejería de Formación Profesional, porque siempre lo hacen muy bien, pero realmente es muy sorprendente. Teniendo en cuenta, además, como decía el consejero, el Saiburu de Educación, que hace seis años en FP la ciberseguridad no existía como herramienta formativa, pasar de no existir a ya no solamente enseñarlo en los centros, sino a promocionarlo de esta manera, con un evento tan brillante, en mi opinión, es para felicitarles, pero profundamente. ¿Cuáles son los retos, en tu opinión, a los que se enfrenta? No ya la formación profesional, sino la sociedad vasca en general, respecto a la ciberseguridad y, obviamente, ¿qué aportan este tipo de eventos a ello? Sí, hay retos de muy diferente índole. Hay una que tiene más que ver con la vida profesional, como decimos, con el en qué voy a trabajar, cómo voy a tener un trabajo que me dure en el tiempo, etc. Esa es una parte y para eso, efectivamente, ayuda todo lo que tiene que ver con, no solamente la formación profesional, sino todo el resto de entidades formativas, que pueden ser las universidades, que pueden ser las entidades no arregladas, como Urduliz 42, que pueden ser las propias herramientas formativas que tienen las empresas dentro. Entonces, esa es una parte, la parte profesional, digamos, empresarial. Pero hay una parte que tiene menos que ver con eso y que tiene más que ver con cómo se está desarrollando la propia sociedad. La digitalización ha entrado hasta el fondo en todas las relaciones habituales que tenemos, con servicios domésticos, con administraciones públicas, con otras personas. Entonces, tenemos que aprender a desenvolvernos de una manera segura en todo este tipo de relación, para no ser ni víctimas de una estafa o de una agresión, o tampoco cometerlas como agente agresor. Y además, hay un tema importante, y es que desde una óptica de reto, digamos, de gobierno, de administración pública, tenemos que seguir evolucionando en ser fiables, en prestar unos servicios que sean de confianza, que la ciudadanía pierda el miedo a usarlos a través de medios digitales. Y para eso yo creo que es fundamental generar esta cultura dentro de las propias instituciones vascas. Insisto, el reto más importante es que la propia sociedad madure para utilizar este tipo de tecnologías de una manera prudente. Y en tu opinión, ¿crees que en ese sentido la formación profesional también tiene mucho que aportar? Sí, la formación profesional como centro educativo tiene dos grandes valores. El primero es crear personas, como digo, para abordar su futuro profesional, pero al mismo tiempo, dentro de la formación profesional y de otros ámbitos formativos, hay especialidades que no tienen que ver con lo digital o con la ciberseguridad. Pero que al mismo tiempo, probablemente en su desempeño profesional, esas personas en una fábrica o en una cadena de montaje o en una oficina van a utilizar medios digitales. Entonces, dentro de los itinerarios formativos tienen que estar esas buenas prácticas para que la organización en la que trabaje esa persona no sea víctima de un incidente por un descuido o una imprudencia de esa persona. Javier, es que ricasco por estar hoy entre nosotras y nosotros. Estamos aprendiendo muchísimo en este evento que es paralelo, bueno, paralelo, triparalelo se podría decir, no sé si existe ese término, porque también tendremos, después de un break del café, también tendremos dos talleres muy interesantes para el público general además, porque es algo que a todos nos toca de cerca y algo en el que todos deberíamos de tener, aunque sea unos conocimientos básicos. Y creo que en eso, desde CiberSaintza, estáis haciendo, aunque os habéis formado muy, ¿no? La entidad, como nos has dicho, tiene muy poquitos meses de vida. Sabemos que sois muy necesarios en nuestra administración y en nuestra sociedad vasca, así que es que ricasco por existir, Javier, y por estar hoy aquí. Eta eskerrik asko gomilatza agatik eta elgarrizketa hau izate agatik. Guau gustuera, eskerrik asko, Javier.